...y amor, tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeado de tu santidad, mi amor, tu presencia es lo mejor. Conforme a tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús. Conforme a tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús. Y adorarte en espíritu y en verdad. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Conforme a tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús. Conforme a tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús. Conforme a tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús. Conforme a tu corazón, yo quiero ser mi Señor Jesús. Y adorarte en espíritu y en verdad. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. alabanza y encienzo del amor. Quiero darte lo mejor de ti, Señor, alabanza y la adoración. Que mi canto sea para ti, Señor, encienzo del amor. Quiero darte lo mejor de ti, Señor, alabanza y adoración. Quiero darte lo mejor de ti, Señor, alabanza y adoración. Quiero darte lo mejor de ti, alabanza y adoración. Señor, que mi canto sea para ti, por lo grato de adoración. Que mi canto sea para ti, Señor, Señor, alabanza y adoración. Quiero darte lo mejor de ti, Señor, alabanza y adoración. Quiero darte lo mejor de ti, Señor, alabanza y adoración. Señor, que mi canto sea para ti, Señor, que mi canto sea para ti, Señor, alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Cómo dirás. Tómalo, mi buen Señor, Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti, brindo alma y corazón no tengo nada más que dar tómalo mi buen señor tómame en tus brazos Cristo toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras tómame aquí estoy tómame en tus brazos Cristo toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras tómame aquí estoy tómame en tus brazos Cristo tómame aquí estoy tómame en tus manos tómame aquí estoy tómame en tus manos En tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos, y haz de mí lo que tú quieras, Toma fe a ti eres tú, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, No hay nadie como tú, eres tú, y no sé donde estuviera, Si yo a ti no te tuviera, si me hubiera conocido, Si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera, Si yo a ti no te tuviera, Si no hubiera conocido, al Dios que me ama, Y no sé donde estuviera, si yo a ti no te tuviera, Si no hubiera conocido, al Dios que me ama, Si yo a ti no te증 concentrara, Si yo a ti no te tuviera, O sea donde interrumpió, Com echa donde interrumpió, Amén. 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 Gracias Señor, en esta tarde Señor, en esta noche te damos gracias por este privilegio de estar junto a ti Señor, Padre gracias, tú eres nuestro buen pastor, tu vida diste por nosotros Señor, nos sentimos parte de tu cuerpo bendito Rey, gracias Señor en esta tarde bendito Dios, amén, bienvenidos, bienvenidas, voy a tomar su acento, su silla, amén, nos sentimos privilegiados de poder llevar la palabra del Señor, Cristo no está muerto, Él está vivo, la palabra no está muerta, amén, así que la palabra tiene el poder, dice que por la palabra se sostiene el universo, no nos va a sostener a nosotros, mire la inmensidad de nuestro Dios, grandioso es nuestro Dios, por eso es tan sencillo agradar a Dios y tan complicado para algunos, realmente agradar a Dios es fácil, porque no es con nuestras fuerzas, es con la presencia de Dios, cuando no tenemos la presencia de Dios, entonces cuando batallamos, porque surge nuestro yo, y para eso apareció Cristo, para deshacer todas las obras de las tinieblas de Satanás, del diablo, el enemigo, la serpiente antigua, pero por eso nosotros debemos afirmarnos, para estar bien convencidos de aquel que nos haya amado, amén. En Cantar es capítulo 1, versículo 10, 11 y 12 hemos estado meditando, cada versículo no es que no tengamos que pregar en mucho, pero hermano, en un versículo podríamos predicar hasta un mes, hasta un año, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es común, es una fuente de agua, usted le saca un litro, un galón, un barril y así, una piscina, sale un río y no se termina, así es un versículo, así es la palabra de Dios. Pero dice Cantar es uno o diez, hermoso, hermosas son tus mejillas, dice, entre los adornos, tu cuello entre los collares, adorno de oro haremos para ti con cuentas de plata. Hemos estado viendo el llamamiento que Dios hizo, el llamamiento que Dios está haciendo y el llamamiento que Dios hará, pero en todo es Dios el que llama, es Dios el que llama. ¿Cómo oirán si no son enviados? Dice Romanos capítulo 10. Entonces es importante poder conocer el llamamiento, ya que cuando hablamos del versículo 10, donde habla adornos, tu cuello entre los collares, adornos de oro. Pablo está hablando de los ministerios, el don, los dones del ministerio, y por eso afirmamos que es Dios el que llama. En primera de Tesalonicenses 5.24 dice, el que os llama, oiga, es fiel. Primero tenemos que conocer a nuestro Dios, que Él es fiel en todo. Claro, no se manifiesta de un solo la fidelidad, no porque no sea fiel, sino porque si nos da todo, le daríamos las espaldas fácilmente. Sino que Él permite, cuando le dio la orden al pueblo de Israel, echarás a tus enemigos poco a poco. No de un solo, Dios tiene poder para echar fuera. Siete enemigos más poderosos, dice Deuteronomio capítulo 7. Los echarás de a poco, poco a poco. Eso habla de las batallas que tenemos en nuestra alma. Pero si por la revelación de la palabra, por la revelación de Jesucristo, ponemos por obra la palabra, será fácil. Porque es Dios el que llama. Entonces dice Tesalonicenses 1. Tesalonicenses 5.24, el que los llama es fiel, así lo hará. Miren, no saber si lo va a hacer, lo hará. Otro versículo, segundo de Corintios 5.2. Hablar del llamamiento, así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante de una nación, de un pueblo, de un país, de un gobierno. Así que somos embajadores de Cristo. Lo cual es como si Dios mismo, oiga, la responsabilidad del llamamiento. Como que si Dios mismo les rogara a ustedes, dice en esta versión de las Américas. Dios pidiendo, rogando, por favor, escucha mi voz. Dios, por medio de nosotros, así pues, en el nombre de Cristo, le rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Entonces, cuando oímos el llamado, lo primero que Dios empieza a trabajar con el que es llamado es que esté reconciliado con Dios. Por eso hay derrumbes, por eso hay caos hoy en las congregaciones, en las misiones. ¿Por qué? Porque hay hombres que ya no se preocupan en vivir, en buscar la consagración, la santidad, sino que se han derrumbado. Y Dios, lo que quiere es que seamos columnas piernas, que seamos el sostén del edificio espiritual, para que la casa del Señor sea construido con piedras vivas. Y dice, Cristo, así pues, en el nombre de Cristo, le rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. ¿Por qué estoy sacando estos versículos? Porque es muy claro. Dios es el que llama. Ahora, ¿qué significa el llamado? Todos somos llamados, llamados a ser cuerpo de Cristo, llamados a ejercer dones del Espíritu, llamados a ejercer dones del Padre, llamados a ejercer los dones, los llamamientos que Cristo da. ¿Qué significa el llamado? ¿O qué es el llamado? ¿Para qué sirve el llamado? Porque al decir, yo no soy llamado, sí, todos hemos sido llamados. Como definición, la palabra llamado, quiere decir llamados a servir. ¿Y qué es servir? Es trabajar para alguien. En este caso, es para trabajar para Cristo. ¿Será que trabajamos para Cristo? El significado de servir, hay muchas interpretaciones, una de ellas es crear, servidor, sirviente. Y mucha gente ha dejado de servir a Dios. Y han optado por otros títulos donde no le hace esforzarse en servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? ¿Será más grande el privilegio de un ministerio vistoso a los hombres o un ministerio que se encarga, por ejemplo, de asear la congregación, la iglesia, la casa, el lugar? Y eso no lo vemos, lo vemos de menos los hombres que no valorizamos del trabajo que Cristo hizo en el Calvario. Pero, como siervo, siervo, siervo de Jesucristo, dijo Pablo, que estaba diciendo, servidor, sirviendo, eso duele mucho para algunos. Pero, si tu corazón ha sido restaurado, es un privilegio. Dios nos ha llamado, oiga hermano, para servir, para trabajar en su obra. Y mire la base, que quiero que la leamos juntos, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, 26. Y estudiando esta mañana, en la tarde, pues, temprano, se le va el sueño a uno a las 3 de la mañana, y pues, ¿qué voy a estar haciendo? Mejor me levanto a estudiar. Ay, ¿está luciendo? No, pues, a veces que se le va el sueño a uno. No hay tiempo, no hay horario, pues, en el momento que Dios ponga tu devocional, lo tienes que hacer. Pero vamos a aprender de que, ¿qué es el llamado? Juan, Juan 12, 26, dice, si alguno, oiga, como los hombres le han quitado esa sencillez del Evangelio que Cristo trajo. A través de sus labios, a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Juan, a través del apóstol Pedro, a través de todos los hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Si alguno me sirve, ¿así dice en su Biblia? Vienen callados. Mire, ¿no le sorprende a usted eso? Claro, todos queremos ser boca, queremos ser cabeza, queremos ser, pero no, mire, el privilegio es la palabra que es servir. Oiga, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, oiga, hermano, es que mi corazón empezó a palpitar tempranito cuando le hice versículo. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor, cuida. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¿Cuánta gente quiere que lo honre? Lo quiere hacer a los humanos para que lo vean. Hermano, es posible que el que prepara un tratado y le da y se convierte en una persona, podría tener más galardón del que se faja predicando. Claro, Dios va a premiar, de acuerdo a su servicio, con qué intensidad, con qué deseo. No le impacta a usted que Dios lo quiere honrar. Y a mí me impacta cada vez cuando estamos en el mismo espíritu, porque la hermana cuando empezó a leer, empezó a Isaías 55, 5, ¿verdad que eso fue lo que? Sí, habla Isaías 55, que dice que él está dispuesto a honrar. Correrán a ti porque yo te he honrado. La honra de Cristo es grande. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Eso quiere decir que cuando Dios te llama, no toma en cuenta tu condición, oiga eso. En la que te encuentras, no toma en cuenta tu situación, o ocupación, el propósito del llamado, hermano de Dios es para bendecirte. ¿Me podrá Dios bendecir barriendo, haciendo, haciendo un tratado, repartiendo un tratado, dirigiendo, dando la bienvenida? Claro que sí. Yo fui servidor de Cristo en el área de Uquieres, doce años sin parar. Y no se parqueaba un carro, hasta mil carros. Y ahí lo pula Dios, porque a veces que el enemigo usa hasta los mismos cristianos, porque hasta casi le pasan la llanta en los pies. Pero de hecho, hermano, si estás haciendo algo por amor, no pesas barrer, trapear, poner sillas. Entonces, como dijo alguien, entonces, ¿por qué no lo hace? Para que otros vayan desarrollándose también. Dios llama y no importa la ocupación. Entonces, el propósito es de bendecirte grandemente, prosperarte en gran manera y prepararte para el servicio. Dios llamó a Abraham por el mensaje que Dios le dio a Abraham en doce capítulo de Génesis, capítulo doce. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tus padres a una tierra a servirme que yo te diré. No le digo a tal lugar a Canaí, no le dijo. En el camino sabrás a dónde es tu destino. Entonces nosotros debemos de aprender que no vamos a servir sólo cuando nos va bien. No. Debemos servir en todo momento. Dice que notamos a través de la Biblia que todos los que Dios llama o a todos los que Dios llamó, a los que Dios está llamando y a los que Dios llamará. Son gentes, son personas normales, pero que están ocupadas, ocupados. ¿Sabes que Dios no llama a desocupados? ¿Para qué? No es que, y por ahí hay corrientes dicen, no, yo voy a dejar mi trabajo porque me voy a dedicar a la obra. si Dios te ha prosperado y tienes este poder económico, está bien, pero no vamos a ver por qué hay personas que venden el Evangelio fácilmente por esa misma situación. Entonces, en toda la Biblia dijimos que Dios siempre llamó a gente ocupada y vemos el primer ejemplo en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos, por supuesto. Como mencioné a Abraham, Abraham era rico, tenía güeyes, tenía vacas, tenía ovejas, tenía, ¿qué más? camellos, tenía, entonces, cuando le dio la orden. Pero vemos otro ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Le estoy dando bases bíblicas para que nadie pueda decir eso es una herejía mentira del diablo. Base bíblica era claro. Siempre me enseñaron a tener base bíblica. No es una suposición, no es una interpretación, no es un deseo, no es una polémica, es la palabra de Dios, es la exposición de tu palabra. Es la exposición de la palabra. Primera de Reyes 19, 19. Y partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Zapata. Usted puede ver qué significa Eliseo, se me fue esa espiga, qué significa Zapata, que estaba, ¿qué estaba haciendo? Dormido, ¿no? Acomodado, esperando que le llamaran a trabajar. Ya metí muchas aplicaciones, y si no me llaman porque Dios no quiere, Dios quiere. Dice que estaba arando, ¿y qué es harar? Trabajar, preparar la tierra, ¿para qué? Para sembrar. Mucha gente no quiere sembrar, quiere cosechar nada más. Y para preparar, en ese caso, arando con 12 yuntas de bueyes. En la antigüedad, arar con 12 yuntas de bueyes era una persona rica. Es como decir ahora un empresario que tiene 12 carros en su garaje, en su garage. un Mercedes, un Volvo, bueno, un Jaguar y todo eso. Me acuerdo que mi esposa trabajó en un lugar donde había muchos carros. Oiga, y no estaba, y no voy a trabajar tu patrón a tu patrón, no, se fue en el otro carro, se fue, entonces, así era Eliseo. En ese tiempo, arar con 12 bueyes era era como tener tractores de última generación. Arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, él estaba con la última. Es decir, ya voy a terminar, voy a sembrar y va a haber una cosecha tremenda. Porque ya Elías oró y hubo mucha lluvia. Y entonces dice que estaba arando. Entonces vamos a leer más adelante el versículo cuando lo llama. Este versículo, este pasaje, como decimos bíblico, cuando el profeta Elías fue en busca de Eliseo. Oiga, por mandato de quién? De Dios. no fue por casualidad, no fue porque le caía bien, no dijo, ah, voy a ir porque es un empresario. Claro, Dios puede mandarte con empresarios, no hay problema, pero que Dios diga. Llegó con Eliseo, o llegó cerca de Eliseo por mandato de Dios para que quedara en su lugar. Veamos primero, observamos que Eliseo estaba ocupado. Y que dice la palabra de Dios, ocupados en nuestra salvación, hasta en eso quiere Dios que nos ocupemos. Estaba ocupado arando la tierra con doce yuntas de huellas. versículo veinte. Dejando a los huelles, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Si usted va al contexto, es que Elías movió su capa, su abrigo, por decir, hermano, y con eso hizo el llamamiento. Por eso le dice, ¿yo qué te he hecho? Así como Eliseo dejó todo lo que tenía y lo que hacía, notemos que estaba ocupado, ¿sí? para irse al ministerio para ocuparse. Entonces vemos que Eliseo obedeció al llamamiento que Dios le hizo. Es decir, dejó todo lo que tenía, lo que hacía para atender el llamado que le hizo Dios a través del profeta Elías y no presentó ninguna excusa. ¿Cuál hubiera sido la excusa de Eliseo? el trabajo, las vacas, porque tenía vacas, tenía yutas, tenía vacas, tenía huellas, tenía toros, tenía de todo tipo de imaginar. solamente pidió que le dejara besar a sus padres, es decir, fue a buscar la bendición. Hay otro ejemplo también, Moisés. Estoy hablando del Antiguo Testamento, luego vamos a poner, porque hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y luego nos vamos a marchar hacia el Nuevo Testamento. Pero hablemos un poquito de Moisés. Moisés también estaba ocupado. Primero estuvo ocupado, ¿en dónde Moisés? En la corte de Faraón, en la casa de Faraón. Era un guerrero, así lo describe en Hebreos. Era poderoso en hechos y palabras, dice. Era un hombre ocupado de guerra. Moisés no era una persona así temerosa, sino él creció, fue entrenado, fue un militar. Pero Dios dijo, este entrenamiento humano te va a servir, pero no tanto. Ahora te voy a llevar a otro entrenamiento. Ya pasaste 40 años de entrenamiento para ejercer tu ministerio, tu llamado, es necesario que pases otros 40 años porque te vas a enfrentar a un pueblo duro. Entonces Moisés estaba ocupado en el segundo proceso de los 40 años, apacentaba las ovejas de su suegro. Oye, hermano, voy a decir que no estaba apacentando, no, soy pobre, no tengo nada, vivo en el desierto, mejor me acomodo. No, ¿qué estaba haciendo? Apacentando las ovejas de él, así dice, no, ¿de quién era? De su suegro Getro sacerdote de Madriano. Cuando Dios le hizo el llamado a través de, en la zarza, ¿qué le dijo? Moisés, Moisés, primero le mostró la zarza en llama, le hizo llamar, el llamado visual, hizo llamado con visión, hizo llamado con voz audible, entonces, hay llamados sobrenaturales, por supuesto, todos son, los llamados son sobrenaturales, pero cuando digo, con visiones, con palabras de Dios, entonces, esa zarza ardiente, y podríamos seguir hablando de otros hombres de Dios, cuando Jesús empezó a hacer el llamado, ahora nos venimos al Nuevo Testamento, cuando Jesús hizo el llamado a sus discípulos, Jesús no tomó en cuenta lo que ellos estaban haciendo, oiga, solo les dijo, sígueme, que tremendo hermano, y ellos le siguieron, qué bendición hermano, ellos dijeron, no, pero qué va a pasar, ellos le siguieron, observamos que ellos, oiga hermano, no usaron su labor como pretexto, solamente entendieron al llamado, dejándolo, todos se convirtieron primero en predicadores, no, en qué se convirtieron primero, seguidores, en discípulos, también seguidores, y discípulos, amén, usted es seguidor de Cristo, amén, yo soy seguidor de Cristo, soy discípulo, es mi pastor, es mi maestro, es mi apóstol, es mi profeta, es, bueno, todos los cinco ministerios, claro, sin descartar los ministerios que Dios ha llamado, pero estamos hablando en la confianza con nuestro Dios, entonces nos llamó a ser creyentes en él, a ser llamado discípulo, entonces vemos que ese llamamiento no hubo pretexto, entendieron, dejándolo todo, dispusieron que su corazón, es lo primero que Dios quiere que dispongamos que nuestro corazón o nuestros corazones, somos varios, y seguidores, usted puede leer Lucas 5 27 al 32, pero la pregunta es para no leer mucho, para entrar a explicar hermano, porque este es bello este tema, estaríamos, la primera pregunta, estaríamos nosotros dispuestos a dejarlo todo para seguir y servir a Jesucristo, cuando uno tiene bajo la unción, amén, lo dejo todo, como dice el corito, lo dejo todo a causa de la unción, y cuando estamos bajo la unción, hermano, nos convertimos como dijo Jeremías, ¿saben que dijo Jeremías? me alucinaste, me convenciste y quedé convencido, fuiste más fuerte que yo, claro, o Jeremías, si, así dice en una versión, me sedujiste, o es decir que esa palabra significa una atracción que no puedes vivir sin servir a Dios, veamos ejemplos en Mateo 4 18, andando juntos o junto al bar de Galilea, vio a dos hermanos, mira hermano, que curioso que Dios puede llamar a familias, puede llamar a individuos, puede llamar a mujeres, puede llamar a hombres, puede llamar a hombres ricos, a hombres pobres, a Dios, no importa, eso es lo que, hermano, el Señor me dijo hace años, esto lo vas a predicar en el tiempo que te va a desear, y yo siempre, cuando, cuando, hay un tiempo, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro Andrés su hermano, que estaban haciendo, durmiendo, descansando, echando una red, a donde, al mar, dice la versión de las Américas, porque eran pescadores, versículo 19, Mateo 4, 19, y les, y les dijo, seguidme, ahí dice, ahí dice, venir a mí, ahí dice, en su versión, va, en algunas dice, pero en la versión de las Américas, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres, entonces, ellos dejando al instante las redes, le siguieron, ay hermano, está tremendo eso, y no estaba diciendo, cuánto me va a pagar, cuánto voy a recibir, cuánto, hermano, ¿sabe que hay gente que no hace nada mientras que no recibe nada? Pero hermano, si estás dispuesto a hacer algo, Dios paga bien, o hermano, entonces, ellos dejando al instante la red, le siguieron, versículo 21, y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, miren hermano, el llamamiento, espero que me tenga usted paciencia, mi hermano, mi hermana, porque vamos a ver que no vayas al ministerio porque alguien te dijo con unas características, estoy dando la introducción porque esto va a para largo, ay que aburrido, no, porque no vamos a repetir, ¿cómo pusimos el ejemplo? de una fuente o de una verdiente, los ministerios son verdientes diferentes, ¿verdad que? no es lo mismo, algunos salen de la roca, caen, otros salen, otros, de muchas maneras, cuando empezamos a conocer nuestro llamamiento a la manera que Dios quiere, lo empezamos a disfrutar, así como las hermanas cuando a mí por ejemplo, perdónenme que voy a poner el ejemplo, cuando a veces no tengo hambre y veo a mi esposa comiendo, está disfrutando, me da ganas de quitarle su comida, pues algo así, entonces, dice que llamó a, según Mateo 4.21 y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, ¿quiénes eran ahora? Jacob, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano en la barca con su padre Zebedeo remendando sus redes y los llamó, mire, y él le dijo, y versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron, ah hermano, yo recuerdo hermano, yo en octubre de 1988 recibí el llamamiento en un restaurante de comida rápida y iba para la iglesia y no pasaba el camión, el bus, la guagua dicen los cubanos, y me subía a comer porque sabía que pasaba cada media hora para la iglesia y se llenaba por tantos jóvenes que iban a la iglesia, entonces me subía hacia arriba hermano, la segunda planta y había una promoción donde estaban todas las banderas de toda Latinoamérica y me dijo, tú vas a ir a este país, tú vas a ir a este país, tú vas a ir a este país y vas a ir a este lugar y así, y por X razón, en otra hojita decía Arizona, Nuevo México y Texas y me quedé viendo por qué le pondrían Nuevo México pero jamás, jamás, pero jamás había pasó por mi mente, dice como Dios utiliza, entonces me dijo, yo te estoy llamando y gata volteada y esa voz te volvió porque te voy a hacer instrumento pero es necesario un proceso ¿cuántos años quieres de proceso? no sé ¿quieres cinco? diez, quince, veinte, treinta, cuarenta ahí surgió el aprendizaje que para que Dios llamara a Moisés ¿cuánto tuvo? cuarenta años la corte y cuarenta años en el desierto para luchar cuarenta años ¿cuánto duró el llamamiento de Moisés? ciento veinte en total pero el trabajo en función cuarenta años tenía ochenta cuando lo llamaron ahora nosotros tenemos ¿cuánto? Ticinco y ya no queremos nada digo Ticinco porque así sobre todo las hermanas ¿cuánto tiene? dicen Ticinco ya no sé si veinticinco treinta y cinco cuarenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y cinco bueno usted se imagina pero Dios hermano está dispuesto a usarnos no importa la edad por eso le dice ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron hay otro ejemplo hermano mire la introducción porque le recomiendo que nos siga el tema porque usted va juntos vamos a aprender Marcos uno dieciséis mientras caminaba junto al mar de Galilea vio a Simón y Andrés está otra vez confirmando en otro evangelio vio a Simón y Andrés hermano de Simón echando una red en el mar porque eran pescadores mire porque la insistencia sabe que me dijo un hermano me hubiera gustado que Dios me hubiera llamado también que hubiera estudiado que hubiera sido abogado y si Dios te dio el privilegio no estamos en contra de eso y como me hubiera gustado como el doctor ríos bueno Dios lo llamó porque lo tenía preparado porque el problema para muchos que quieren hacer el ponerse el abrigo de un hombre de Dios y oiga y Dios ha dado los dones de acuerdo a su capacidad verdad que no a todos le dieron cinco minas no verdad que no 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 a todos le dieron dos o tres a uno le dieron cinco a otro dos a otro uno amén la parábola de los talentos te mira también vemos que Dios y cuando le da el premio venid bendito de mi padre en lo poco me fuiste fiel sobre mucho te pondré ese es la ese es el cumplimiento del llamamiento entonces dice que estaba echando una red en el mar porque eran pescadores no pecadores pescadores también eran pecadores versículo 17 Jesús le dijo seguidme y os haré que seáis pescadores de hombres y dejando al instante las redes le siguieron Dios quiere que seamos pescadores pero que vayamos al mar no que vayamos a las peceras a sacar hermano a otros cristianos de otra iglesia sabe que en estas regiones hermano hasta ofrecen privilegio para que se vayan es muy triste hermano pero Dios quiere que seamos pescadores que ganemos las almas ¿a poco ya se fue el tiempo? ay santo Dios apenas quería poner los primeros ejemplos dice el 17 Jesús le dijo seguidme y os haré que seáis pescadores de hombres Marcos 1 18 dejando al instante las redes le siguieron como primer consejo para todos no entres al ministerio ni en ninguna fase de este solamente porque tú sientes que es un llamado santo y no quieres responder responder afirmativamente voy a decir por emoción no puedes hacerte a ti mismo un don del ministerio tienes que sentir el llamamiento por eso vemos a personas que es curioso que Dios lo respalda y empieza a crecer como la como la burbuja pero de repente se acabó no puedes hacerte a ti mismo un don es peligroso el hacer hacerse mencionar que es algo yo estoy conforme con ser siervo de jesucristo simplemente porque tú quieres hacerlo no necesitas el llamamiento de dios no entras al ministerio porque otra persona te dice que estás hecho para el mismo como ay hermano me está quitando no es que te queremos preparar como saber porque vamos a aprender como identificar cuando dios te llama cuando dios ha llamado y cuando los hombres han llamado hay personas que son idóneas para el trabajo o la obra de dios creo que algunos han recibido hermano el llamamiento de dios yo estoy seguro que mucha gente ha recibido pero que no ha sido entrenado capacitado es que el entrenamiento no es solamente hablar bien el entrenamiento consta en tener pacientes antes de orar viene a mi mente la historia de Spurgeon el padre de los predicadores el dijo en el libro discurso a mis estudiantes a mi me han dicho que yo tengo una fábrica de hacer pastores mas yo digo que tengo una fábrica para deshacer pastores y cual era la prueba y un joven y le digo pastor que quien me recomienda para ser siervo ministro del evangelio le preguntó cuantas veces has leído la biblia pues desde niño voy leyendo cinco veces siga leyendo y regresa en dos años y regreso siga leyendo la biblia si ahora ya casi lo dupliqué está bien bien mañana a las ocho de la mañana en esos tiempos él tenía que llevar a sus hijos a la escuela y en los en los carros no habían carros como hoy de con caballos y pasó y vio al joven en frente de la catedral de la iglesia sentadito ahí y le dijo voy a dejar y regreso pero cuando llegó a ese lugar se acordó que ya tenía que hacer algunos trámites y se fue y se pasó toda la mañana parte de la tarde fue a recoger a sus hijos otra vez y venía otra vez cuando vio al joven estaba sentado todavía y dijo voy a atender al joven y espérame le dijo a sus hijos y entraron a la entrevista bienvenido con siervo siervo de Jesucristo y le dio el nombramiento y se quedó asombrado el joven y dijo no me va a hacer preguntas de la Biblia no ya pasaste el examen cual examen la paciencia que dice Santiago mira el labrador que espera la cosecha que acelerado con paciencia y a través de la cosecha que no hablamos mucho de lo que estaba hablando del liceo es que Dios te quiere bendecir tal vez está a punto de que Dios te va a dar el primer hijo que corte los primeros frutos no te desesperes pueden pasar cuantos años tuvo Pablo el perito arquitecto en el desierto del Sinaí o del desierto de Arabia dice que 14 años fabricando carpas y vemos ejemplo cuantos cuantos años esperó David para ser rey 15 17 20 años y usted va a aprender para tener éxito para tener cosechar hay que tener paciencia eso es lo que quería dejar en tu corazón no te desesperes la desesperación es que ha arruinado un montón de hijos de siervos de Jesucristo pero yo quiero hacer una oración porque estamos hablando de la preparación para el encuentro y tenemos que preparar y prepararnos yo quiero orar por tu vida quizás te fuiste desde el lugar que Dios te llevó ahora si estás en un lugar donde tú fuiste si Dios no te llevó pues Dios te puede hablar y te va a decir sal de ese lugar ve donde te van a dar comida fresca donde te van a dar buen pasto donde te van a dar la palabra del cielo oh Señor yo vengo Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret extiende tu mano en el nombre poderoso de Jesús mira Señor equipa Señor a los hombres a la mujer a los siervos a los siervas levanta Señor hombres de Dios mujeres de Dios siervos siervas de Jesucristo oh Santo de Israel yo vengo clamando Señor por los hombres Señor que puedan escuchar tu llamamiento oh Señor el cielo confirma si de alguna otra manera oh han menguado a buscar tu rostro Señor oh enamóralos Señor inquiétalos no los deja tranquilos Padre en el nombre poderoso de Jesús no nos dejes inquietos no nos dejes tranquilos que podamos sentirnos necesitados de ti Padre obra sobrenaturalmente bendito Dios Señor del cielo que se cumpla el llamamiento por el cual has sido llamado oh en el nombre poderoso de Jesús extiende tu mano si Dios te dio la gracia el don los dones que has ejercido y los has pagado empieza a aclamar encienda esa llama dile Espíritu Santo toma el control de mi vida todo lo que he fracasado todo lo que me he resbalado todo Señor que se vuelva a reconstruir Señor por eso se llama la palabra restauración y yo restauraré el tabernáculo de la vida que está caído y para que los hombres adoren invoquen el nombre del Señor Padre levanta hombres mujeres en este tiempo Señor posiblemente son como los ciegos los pródigos Señor o el pródigo que se fue de casa o Dios del cielo restaura levanta yo vengo orando por los siervos las siervas Señor úsalo Señor para la honra y gloria de tu nombre se ha reprendido toda incredulidad se ha reprendido toda tristeza todo fracaso hecho fuera en el nombre poderoso de Jesús toda enfermedad se ha quitado cancelado ahora te pedimos en el nombre poderoso de Jesús extiende tu mano Padre oh sobrenaturalmente cambia Señor el propósito Señor que se vuelva el propósito tuyo en el cual Señor fueron llamados en el nombre poderoso de Jesús Señor te damos la gloria y la honra a ti Señor en el nombre de Jesús Santo de Israel oh Padre yo vengo Señor te doy gracias por el llamamiento Señor bendito Rey toca 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 toca